¡Ellos me mataron mi niño! ¡Van a pagar conmigo! 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 ¡Me mataron mi niño! ¡Mi niño! ¡Me mataron! ¡Me le hicieron tirar! Nada podía consolar a Margarita González, la madre de Alejandro Martínez, cuando supo que los asesinos de su hijo pasarán cuando más, 10 años en la cárcel y que incluso podrían cumplir la pena en libertad. Nada podía tranquilizar a Paula Martínez, hermana de Alejandro, cuando supo que los cuatro sujetos que fueron encontrados culpables responderán por un homicidio simple y no por un homicidio calificado, como pedía la Fiscalía. Nada podía causar más dolor a esta familia que el sentimiento de frustración por un sistema judicial que consideran injusto. Es una vergüenza la justicia chilena, es una burla, una burla, calificar el homicidio brutal de mi hijo como un homicidio simple. Pero ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Dónde? ¿En qué país estamos? Luego de un accidentado juicio oral que se extendió más de la cuenta, tanto por la cantidad de acusados, cinco en total, como por el paro de los funcionarios de gendarmería, finalmente, a última hora del jueves, se pudo conocer el veredicto de los magistrados integrantes de la sala que atendió esta causa. Se condena a los acusados Roberto Carlos, Justo Reyes, Freddy Michael Vergara Saldaño, Osvaldo Alexis Sojelavaca y Francisco Javier Manso Manso, en calidad de doctores del delito consumado de homicidio, perpetrado en la comuna de San Antonio el día 9 de noviembre del año 2008, ilícito, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal. En un fallo categórico, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Antonio encontró culpables del delito de homicidio en contra de Alejandro Martínez a Freddy Vergara, Francisco Manso, Roberto Bustos y Osvaldo Ojeda. En el mismo fallo, fue absuelto Manuel Corbalán. Ahora los acusados se exponen a una pena que oscila entre los 5 y los 10 años de cárcel como máximo. De ser condenados a 5 años, que es el mínimo asociado al delito, los 4 imputados podrían acceder a beneficios, ya que no tienen antecedentes penales. En la práctica, esto podría significar que ninguno de los acusados cumple la pena de cárcel pagando su delito con libertad vigilada. Y aunque esta es apenas una posibilidad, la familia de Alejandro reaccionó indignada. Los defensores le están pidiendo una libertad vigilada, ¿para qué? ¿Para que salgan a matar más gente? ¿Y les vuelvan a dar 3 años? ¿Y así nos vamos a ir? ¿Matándonos todos los asesinos nos van a matar a todos? No, esto no es posible. La justicia en Chile no existe, no existe justicia. Y eso lo vamos a dejar demostrado y vamos a movernos y vamos a seguir hasta que esto continúe y los vamos a dejar a los 5 presos. Y si es necesario ir a hablar con todo el mundo, con todo el mundo vamos a ir a hablar, pero no nos vamos a quedar así. El próximo miércoles 15 de julio a las 5 de la tarde, las dudas serán despejadas y podremos saber el castigo de los culpables del asesinato de Alejandro Martínez. Una pena que oscilará entre los 5 y los 10 años de cárcel, con o sin beneficios, según determinen los jueces. Y es comprensible la rabia de esta familia como lo es el derecho de los acusados de acogerse a las normas legales vigentes para obtener beneficios. Por eso resulta inevitable ponerse de lado de las víctimas una familia que perdió a uno de los suyos, un joven muerto a puñaladas por una pandilla feroz y asesina que tuvo todas las oportunidades de defenderse. Una oportunidad que le fue negada a Alejandro Martínez González la madrugada del 9 de noviembre, cuando fue salvajemente asesinado sin poder defenderse. Por eso es tan comprensible el dolor, la rabia y el llanto de esta familia. Ya van a dar una mierda, van a pagar, van a pagar con sangre, van a pagar con sangre, van a pagar con sangre, van a pagar con ustedes, con ustedes.